Mis ojos con sangre solo si fumo verde No preguntes quizás noche dudo que me acuerde Cuando todo se pierde siempre hay algo que queda Si que primo pega, esa L fuma y vuela Me gasto la suela, explorando el barrio Putas junkies drogas rodeados de malparios No somos sicarios, somos chavalitos medio visionarios Andamos buscando chitos pero no aparece Así que todos al delito, aquí con jabón me lo grabo No follamos tu grupito, a guardia les evito Y los mitos no existen, si me mienten me irrito También si no hay chuflo, di lo que viste chico No creas lo que oíste y ten la vista alta pa' localizar pitufos Esta vida chunga me la tomo como un chiste Ellos creen y por delante y solo siguen mi rebufo Y puff, todo cambia, muchos desaparecen Rapeo por rabia, no pa' ver si me conocen Mi primer tema una mierda, pero fue a los doce Igual que mi primera pieza que me hice a los trece Me envuelve la pereza, el humo y mi gente Esto ya no reza, fumo pa' entrar en ambiente Tu cuenta lo que sientas y no te las cuentes Tengo a la vieja atenta esperando a que en Kelly entre No espero nada porque así no me la pego Solo por mis panas, eh, por esto me la juego Voy todo ciego, trece horas al día A las otras once duermo y pienso lo que me quería Bueno, se suponía, ahora todo el mundo se pone Farlan de valentía y boboso, faltan cojones Se evitan marrones y se salir de ellos Sé de maricones, te destran y saltan a tu cuello Si fallo, fumo y no como, primo, huyo Si estallo, no callo, me rayo y todo lo destruyo Niña, ya no quiero un hijo tuyo Solo busco apoyo, dejar de ser un capullo Escribo versos encriptados por si los pillas Joder, soy un dejado, todo el día desganado Cotillas, que no os habéis enterado Que estamos medio zumbados Dejando la mierda al lado, sacándonos las astillas Me doy asco, tronca, normal que a ti también Cuando todo va en contra, cojo el papel Pa' escribir y desahogarme, o para fumar y reírme Tontos, intentad trincarme, os pongo a todos firmes Antes éramos pocos, nos miraban hasta mal Por escuchar rap, ahora hay mucha puta falsa Que va de enterar, pero no saben na' Quieren aparentar, se les ve la cara tensa Esto me cansa, igual que día a día Que tus tonterías paso, sigo en mi salsa Vacío la defensa, vacío la botella Escribo por mi peña, eso es lo que me compensa La niebla está densa, porque todos fuman Hay muchas personas, pero muy pocas que piensan Pasados varios años, con el sal me he suelto el drag Se secuestro los besos, punto intentos bajo el clap Y van pasando días, contándote historias La vida es algo nítida, dinámica, tubírica De nuevo con el gremio, plastando tu asedio Esto es algo serio, me administro vuestro imperio Demuestra la experiencia, forja méritos Sin opciones me retiro y es que os veo Joder que no soy ciego, ni parte de tus fuegos Seguro de lo que quiero, eso desde luego Les pego mi armamento, como un cañón de espejo y tricolor Como el himno de riego, muestro apego Las fichas sobre el tablero, escucha tu interior Si quieres hallar consuelo Ante los problemas de de frente Aguantando el empiste, sé fuerte Confía en ti mismo si quieres que salga bien La vida te golpea, pocos son bastantes El tiempo curte, la historia se repite Madrid se bloque con ganas de dar palique Mi hermano, otro enfoque Encienda los motores, que ya no hay quien gripe Encienda los motores, que ya no hay quien gripe Madrid de cara, fuck de polis Como un mito, mira y mito, invertí Temo tu booty, me estallido en crisis Y hoy te metes de estrés a tu booty Sin decir, me mantengo ágil Y yo con la brisa, limón y elixir Aunque quiten la vista, no lo van a eludir Porjo mis hipótesis, me limpio el ojín Memoria senil, se nota en mis ilis Rojo como un maquis, ruido sobre el viz Es así, lo que crees tener en mano Cambia rápido de banda Aprovecha lo que tienes, más vale que estés al tanto Puedes perderlo todo, puedes perder los modos Pero el espíritu bien alto, los conozco Arriba la cabeza, esta gente entra discreta Bajo olores de peta y su sonrisa siempre puesta Tus labios en mi meta y mi labia en la que te deja de inquieta Temen por mi intelecto, impacto y hundo vuestros barcos Mudo como ninguno, escucho que nunca hace daño Por mi quemo tu escaño, como una bomba estallo Esperan nuestros fallos, joder, salen, explícales lo que nos ha costado Cerro a este legado, preso de los extractos Y en este estado cargo a favor de los olvidados 2012, Fortaleza en el Zulo